Encontré un nuevo amor Y porque tengo ya un nuevo amor Un nuevo amor, un nuevo amor Un nuevo amor en mi vivir Un nuevo amor, un nuevo amor Un nuevo amor y soy feliz Encontré un nuevo amor Y aquí voy poniendo fuerza el corazón Que dolió, hoy de nuevo Sabe el sol para mí Abrigando la esperanza de este amor Hoy olvidaré, ya lo pensaré En el pasado que me hizo llorar Tanto ayer Nada, nada de llorar Nada, nada de sufrir Porque tengo ya un nuevo amor Un nuevo amor, un nuevo amor Un nuevo amor en mi vivir Un nuevo amor, un nuevo amor Un nuevo amor y soy feliz Un nuevo amor, un nuevo amor Un nuevo amor en mi vivir Un nuevo amor, un nuevo amor Un nuevo amor y soy feliz Un nuevo amor, un nuevo amor Un nuevo amor en mi vivir Un nuevo amor, un nuevo amor Un nuevo amor y soy feliz ¡Gracias!